¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a platicar un poquito de cómo hacemos la captura de juegos arcade, con la finalidad ya sea de hacer un stream o de hacer una captura posterior, para ver ejemplos de lo que hemos hecho pueden revisar Barcade VG Arcade, ahí tenemos un canal con varios juegos de los cuales primero platicamos en su nivel de hardware, y luego hablamos de los desarrolladores, de cómo es el juego y lo jugamos mientras les vamos platicando todos estos detalles, y mostramos una captura del juego, que siempre es de hardware real en el caso particular me han estado llegando muchas preguntas al respecto de cómo poder capturar para hacer un stream de torneos, y específicamente de NeoGeo aunque voy a tener aquí el NeoGeo como un ejemplo voy a hablar en general, y voy a hablar de muchas opciones, las personas que me están preguntando tienen OSC aparentemente, entonces el Open Source Can Converter, que es este que está por aquí, ahorita se los muestro, va a ver obviamente ante el video muchos pedacitos en los que voy a estar moviendo las cosas, como aquí aquí les muestro el Open Source Can Converter ok, este es un primer modelo, lo voy a mostrar aquí en el acercamiento con más detalle y les voy a hablar un poquito de lo que tiene de opciones, y si puedo les voy a mostrar capturas, en este caso lo tengo con un adaptador para poder usar RGB21 que es el estándar que yo uso usen SCART porque es el estándar que hay por fuera yo me fui por RGB21 porque era el estándar hace pues muchos años cuando empezamos, pero hoy en día SCART ha dominado y eso cambia la configuración de pinouts en este conector ok, para Arcade esto no existe esto es recomendable que lo usen porque los capturadores normalmente tienen esto, pero no es obligatorio ahorita vamos a hablar más al respecto este es un cable SCART este, bueno es un RGB21 pero el SCART es idéntico, lo único que vería es cómo están conectados internamente y dónde van los pines nunca los confundan ni nunca los este, los utilicen en el aparato que deba de, que no debe de ser generalmente tienen un warning como pueden ver aquí, en este está hecho para JP21 hacia EUROSCART o sea, de este lado entra JP21 y de este lado sale EUROSCART bueno esto es para, como comentaba el caso específico, pero voy a hablar de todas las posibilidades antes de empezar a platicar les voy a hablar de lo que es el estándar YAMA, porque esto es muy importante esto que están viendo aquí es un NeoGeo de la última generación de NeoGeo que hubo les voy a poner al acercamiento el conector YAMA que es este acá está lo pueden ver si se dan cuenta estos son los pines estos son los de poder por aquí están las señales de video que son las que nos importan y acá están todos los controles les voy a poner un diagrama y obviamente les voy a dejar la liga al wiki de Arcades MX que es un, este una página que mantengo en la cual hay un wiki con toda la información para pues en general de los arcades como de los mantenimiento como funcionan este, como repararlos etc y también hay unos foros esto lo voy a postear también ahí entonces el pinout acá principalmente perdón es de este poder bueno, únicamente es poder tierras y poder en esta zona es donde está lo que nos importa el audio y el video que es lo que van a querer capturar y acá están los controles ahora como vamos a poder hacer esto como vamos a poder capturar el conector llama bueno, aquí tengo yo el que uso en mi Supergun pero les tengo por acá cual es el conector es este este es un conector que es un edge conector de 56 pines lo pueden conseguir este en distintos lugares en Mouser este Ebay o en cables ya hechos ok este conector va a la PCB y de aquí generalmente si tiene un arnés o sea un conjunto de cables que van al este aquí lo conecte perdón no se los mostré no se toma aquí lo pueden ver este como queda ok, aquí van los cables normalmente en este caso lo tengo con una guarda y la guarda nada más protege para que al desconectar y conectar no se me desolden los cables del conector estos pines de aquí es donde podemos tomar la señal pero esto generalmente va al Arcade o a la Supergun necesitamos hacer algo necesitamos un splitter porque si yo conecto esto directamente al Arcade pues todas las señales de los controles video y video van al Arcade no? que se puede hacer? bueno hay distintas opciones una es utilizar un fingerboard como esto del extinto Yama boards aquí se los muestro un acercamiento yo tengo muy poquitos de estos que los uso generalmente para hacer adaptadores de este de una placa que no corresponde al pinout como un Konami o este o una de SEGA hacia Yama, no? por eso tiene todos los pines y uno puede tomar el pin de un lado y hacer el jumper un cablecito que vaya al conector hacia el otro lado ok? esto va hacia el Yama entonces entra hacia nuestro edge conector que tienen acá no? como lo pueden ver entonces puede entrar aquí y esto iría hacia nuestro cableado Yama y esto iría hacia nuestra placa no? pero en este caso como puede ir esto hacia nuestra placa? bueno lo que yo hago es que esto lo soldo aquí ok? esto se hace básicamente en cualquier adaptador Yama aquí pueden ver un caso ya soldado no? lo soldas ahí y luego se hacen los jumpers de un punto a otro dependiendo de lo que se necesite hacer en el caso que nosotros hacemos va a ser muy laborioso muy tedioso porque necesitamos dejar pasar toda la corriente dejamos pasar todas las señales de hoy video y tenemos que dejar pasar también todos los controles ok? pero no solo eso necesitamos hacer un split necesitamos tener la señal de RGB este hacia hacia nuestra máquina aquí tengo el cable que utilizamos bueno el que empezamos utilizando este como pueden ver pues tiene todos los conectores no? nada mas están puenteados de un lado a otro pam 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 el A con el A el 1 al 1 el 2 al 2 así todos los conectores y hacer todos los cablecitos y soldar todos los cablecitos para que? para que solo tomemos déjenles hago aquí un acercamiento las señales de audio y video aquí les dejo el conector este el pinout de lo que se llama que lo pueden ver desde el wiki y como pueden ver pues solo son 12, 13, 14 creo que es la tierra de video 12 y 13 creo que son señales de color y N y P son las señales de otro color y la sincronía tal vez me confundí ahí el 14 tal vez es la sincronía pero son esos 5 5 cables ok? que son RGB las 3 señales de color la sincronía que en este caso es el cablecito amarillo y luego la tierra la tierra la necesitamos este para para tener la referencia y esos 5 cablecitos van a ir a nuestro conector sea el que sea que utilicemos en este arnés en particular yo lo utilizo para jugar de 4 jugadores en dos este gabinetes entonces va a otro conector llama ok? y este conector llama eh... tiene un este... aquí si lo pueden ver tal vez si ahí se ve tiene un diodo ok? ya si hay diodos para evitar que la sincronía vaya de ida y de regreso y hay interferencia de los dos monitores eso pues se los recomiendo que lo hagan de cualquier manera entonces que es lo que se necesita hacer? se necesita hacer un cable en el cual voy a dejar esto por acá en el cual eh... tomemos las señales de audio y video bueno este es el que actualmente utilizamos para captura se los voy a mostrar acá en acercamiento es simplemente un... un fingerboard como el... este... los que se encuentran más comúnmente en México que tiene acá las partes de poder aquí tiene las de audio y video y acá tiene todas las de control ¿no? y de las de audio y video aquí está horriblemente puesto con silicón pero es este... es... es... las señales de audio y video yo las saco en este caso a dos cosas la saco a este conector que es el que normalmente utilizo para video que es un DB9 y la saco a este aparato que es solo un acoplador de impedancia lo consiguen para acoplar impedancia entre un estéreo y bocinas de coche ¿ok? este... el audio es aparte es todo un asunto también porque... eh... si lo están capturando directo entonces van a tener que re-rootear y volverlo a meter al amplificador esto no es trivial de hacerse porque está en otro nivel entonces... la manera más sencilla es que... no capturen audio lo cual suena terrible si... la otra opción es que dejen el audio invental y no tomen el audio de la placa y la tercera opción es esta y es que tomen el audio de la placa lo bajen del amplificado que viene en la placa a nivel de línea con esto y luego del nivel de línea que esta es mi salida acá se las muestro lo manden a este... ah no... este es mi salida lo manden a... su capturadora y... al amplificador de la máquina si es que tienen o a otro amplificador con otras bocinas para que lo estén escuchando en ambiental porque lo necesitan volver a re-amplificar para volverlo a meter a las bocinas ¿ok? esto es porque el audio no es este... pues no... no es nivel de línea en la PCB ya viene amplificado este switch que tengo acá lo utilizo para cambiar la polaridad en el caso de que la capturadora y el video venga con polaridad distinta que si... si pasa entonces este... este switch solo cambia entre las polaridades aquí pueden ver este... solo tiene cruzados los cables para hacer una inversión completa de las señales ¿no? y... bueno... aquí lo que les importa salgo yo a... este DB9 que es un... un conector sencillo el pinout que yo sigo es pin 1R pin 2G pin 3B el pin 4 este... es la sincronía y el pin 5 es la tierra ¿no? entonces si... mando mis 5 señales yo tengo mi salida de la Supergon con este mismo estándar también lo puedo tomar este... eh... bueno esto es una salida los dos son salidas aquí tengo por ejemplo el cable que utilizo para salir de mi Supergon es este entonces yo salgo de mi Supergon a JP21 de un DB9 aquí les muestro de un DB9 hembra a un este... JP21 y lo único que hago es conecto aquí según sea mi... mi necesidad y lo paso a JP21 a un VGA a lo que necesite según sea la capturadora que estoy utilizando ¿no? ahorita este... en un segundo segmento les voy a mostrar que es este... lo que tienen que hacer porque esto se complica un poquito más eh... las señales de video como es que estoy pasando entonces dejen recapitulo estoy pasando RGBS tierra y sincronía por un cable con un conector DB9 que pueden conseguir en cualquier lugar estereo, etc. y este... esto lo utilizo para tener un conector y desconector que sea sencillo porque conseguir eh... conectores SCART bueno que no son SCART pero... conocer estos conectores que se utilizan en Neuro SCART y en JP21 no es sencillo ni menos en México entonces... los pocos que tengo los reutilizo de esta manera así los este... los paso ya sea a este estándar a... el conector estándar de un monitor arcade etc. que... que ahorita les voy a mostrar eh... y si, solo pasan esos cinco señales ya cinco señales tienen que... entrar en su capturadora ahora... ahí es donde entramos otro problema un OBSCATER vamos este... ahorita a platicarles de OBSCATER vamos a hablar este... de unos pequeños detalles antes de entrar de lleno a los escaladores en primera les mencioné hace rato que había cinco señales en realidad son cuatro señales solo son cinco líneas me confundí de palabra eh... pero espero no confundirlos este... con eso mi intención era decirles que hay cinco líneas este es un conector típico de... de monitor de arcade ¿no? como... como vienen conectados internamente estos se dan cuenta yo lo tengo adaptado también para... para mi... mi conector de... este... de B9 pero aquí lo interesante es que tienen la sincronía la tierra el RGB red green blue ¿no? este son las cinco señales de nuevo estoy usando el término son las cinco líneas o sea los cinco cables porque... la tierra en realidad no lleva información la información que lleva se le podría dar argumentativamente es una señal la señal que siempre es nula es el cero y es la que da la referencia para que las otras cuatro señales si tengan validez pero... lo importante es decir son cinco cables son cuatro señales y vamos a ver cuáles son los asuntos eh... la señal de sincronía lleva eh... la información de cuando tiene que cambiar el monitor entre vertical horizontal o sea cada línea termina le dice cuando termina y cuando vuelve a empezar la siguiente línea y también le dice cuando termina la pantalla y cuando vuelve a empezar esa es la señal que codifica y esa señal es a la que se refieren con 15 kilohertz con 240p con este 31 kilohertz con CGA con VGA bueno VGA no pero... que VGA lleva precisamente separadas la sincronía horizontal y la vertical pero... eh... a eso es a lo que se refiere esas... esas... este... terminologías de CGA EGA ¿no? y este... middle res, etc. es cuántos pulsos por segundo están pasando 15 kilohertz son 15 mil pulsos por segundo son los que están pasando a través de esta señal de sincronía y normalmente en una PCV Arcade la sincronía es pura no lleva a codificar otra señal como sería en el video compuesto el NeoYo es un caso especial porque a veces si meten la señal de compuesto entera en la sincronía pero de hecho eso eso no debería de afectar a ningún circuito en teoría eso es incluso más fácil de procesar para todos estos escaladores que están aquí porque este... están hechos para señales de video de consolas algunas excepciones pero realmente están hechos para consolas y Arcade va a presentar un problema y va a presentar un problema por los framerates normalmente eso entraremos este... un poquito más adelante les voy a detallar cada una de estas cómo hace la captura qué servicios ofrecen y esto va a interactuar directamente con su capturador y va a afectar también cómo funcionan ¿no? este... voy a empezar por este... mencionarles este otro detalle de... de las líneas esta cajita la armé justamente tiene una entrada por aquí pueden ver y tiene una salida para este... mi formato en el cual yo meto la placa de Arcade aquí y salgo por acá este... con la señal procesada el procesamiento es trivial esto solo baja las señales de nivel estos son potenciómetros en kilo ohm y lo que permite es regular qué tan intensa es la señal y bajarlas ¿por qué? porque la señal de Arcade normalmente es mucho más alta que la señal de una consola y eso puede causar varias cosas uno que el escalador que estén utilizando no reconozca la señal ¿no? por eso también se lo puse a la sincronía para poderla bajar de nivel de voltaje y la otra es que los colores van a estar mal entonces lo que sucede es que siempre tiene que haber en teoría una resistencia entre el RGB de la entrada y la captura y la resistencia se dice que es 220 ohms y 220 ohms es un muy buen número para tener algo general de hecho es lo que utilizan estos escaladores el XRGB2 y el XRGB3 tienen resistencias de 220 ohms integradas para capturar Arcade este... que permiten bajar los niveles a lo que sería una consola la realidad es que siempre hay que calibrar ¿no? si lo quieren tener perfecto entonces estos se ponen estas pantallas del Arcade ahorita les voy a poner ahí una muestra este... ahorita está corriendo una muestra espero de la captura y conforme mueven los potenciómetros se va a modificar el nivel el chiste de esa prueba de calibración de esas pantallas Arcade que tienen es que el nivel se vean todos los colores el rojo se ve el rojo puro y el siguiente en escala de rojo se alcanza a ver que no se pierda todo ese detalle y eso sería algo importante que tienen que considerar si es que su escalador no lo tiene y este... lo tenga lo tienen que regular ¿no? bien este... escaladores voy a ir desde... pues lo más viejo lo más viejo es un XRGB2 este que ven aquí en realidad pues las opciones solo tienen opciones para como pueden ver 31 kilohertz y 15 kilohertz ¿no? como están viendo la entrada es este... RGB21 ¿no? entonces utilizan un cable como estos de los que estábamos hablando se hace... se utiliza el conector JP21 se mete aquí ahí está y ahí tienen la entrada de RGB21 esto es JP21 es japonés no utilicen euros card por favor ¿ok? forzosamente esto de las XRGB2 y XRGB3 es el estándar japonés ¿ok? este... ¿qué opciones les da esto? este realmente es un OPSCAN converter eso quiere decir que convierte de 15 kilohertz a 31 kilohertz si se dan cuenta tiene también aquí la opción tiene este pequeño switch que cambia entre lo que es PCB ¿ok? y estándar para consola entonces este si tiene las resistencias integradas para hacer eso y generalmente funcionan bien siempre hay que calibrar pero esto te da una buena base si no tienes esa opción ahora desventajas solo tienes de salida VGA ¿no? únicamente tienes de salida VGA esto realmente estaba hecho para meterlo a monitores de computadoras viejas en Japón pero de entrada si quieren también tiene compuesto este... y ese video y les maneja el audio este... por nivel de línea la salida es únicamente este... este... VGA es decir RGBHB a 31 kilohertz necesitarían que su capturadora tenga la entrada o... encadenarlo a otro scaler que les haga la conversión de este... de... de... RGBHB o sea de VGA 31 kilohertz a... lo que tenga de aceptado su capturadora hay capturadoras que se tienen entrada en la lógica para esto ahora cuando capturan así solo van a poder capturar en 480p con esto esto solo maneja 640 por 480 ok no convierte frame rate es decir el juego si su juego corre a 50 cuadros por segundo el XRB2 va a funcionar y se los va a mandar a 50 cuadros por segundo si corre a 62 igual si corre a 59 igual eso en un CRT no tiene un problema porque los CRT normalmente se sincronizan con esa señal de sincronía y la van siguiendo pero por desgracia existen este... muchos televisores digitales y muchas capturadoras que no aceptan nada que esté fuera de los 60 hertz si está poquito abajo de 60 hertz lo aceptan poquito arriba pero mucho más allá se pierde entonces tienen que revisar su capturadora si acepta un rango de video amplio el rango de frame rate que acepte o que tenga su tarjeta su PCB arcade que van a utilizar que rango de frame rate maneja por ejemplo el Nogeo es de 59.20 algo si no mal recuerdo y eso puede ser un asunto con muchas capturadoras entonces necesitan o una capturadora una capturadora que lo acepte o un escalador que les convierte el frame rate a 60 eso este... bueno son los factores esto no es sencillo porque no es una consola casera y el hardware arcade es elaborado pero hay soluciones eh... fuera de eso este... no hace más el XRGB2 lo voy a poner aparte para que no nos estorre voy a seguirme con XRGB3 ya que es muy muy similar XRGB3 nos da la misma opción de este... de captura por RGB21 japonés ¿no? también no le metan Neuroscarf por favor porque lo queman ¿ok? acepta componentes acepta compuesto acepta Dterm tienen como pueden ver una gran este... variedad de señales acepta este... lo que sería VGA o RGBHB ¿no? tiene también este... entrada por DBI analógico y la salida es únicamente por DBI digital o por VGA entonces tienen básicamente el mismo asunto nada más con muchos más inputs y con otro modo de procesamiento de video que si cambia el frame de a 60 cuadros por segundo entonces si tienen un display incompatible les puede sacar por DBI digital únicamente el este... el juego a 60 cuadros por segundo pero la máxima resolución puede variar si saca 1920x1080 pero este... es incompatible con muchísimas computadoras y displays lo más compatible son 800x600 o 64480 tiene otros modos de video como 1320x768 este... no me acuerdo que otros específicos intermedios pero son los típicos este... de VGA y este medio buffer que sería con el FPGA1 este... el FPGA0 trabaja básicamente igual que que el XRGB2 entonces esto también puede ser una solución pero depende de su capturadora nuevamente ahora desventaja de utilizar el... el modo buffer el modo que va por este... DBI digital que pueden utilizar este... un cable DBI a... HDMI como este entonces van de DBI a HDMI aquí se los muestro y con esto pasar a la capturadora porque es DBI digital entonces no necesitan que su capturadora tenga DBI pueden ir directamente con este... con eso pero en ese modo no tienen scanlines tiene lag y siempre convierte a 60 cuadros por segundo por compatibilidad el VGA se lo saca siempre y solo es en el modo 0 y es igualito al XRGB2 entonces este... bueno... ahí tienen otra opción ¿no? voy a ir este... por esta opción que es muy común es la... GBS... 8220 que se los muestro eh... esta capturadora es muy barata no capturadora perdón este convertidor de video de OPSCAN converter es muy barato es bastante común en México y en Estados Unidos porque se utilizó para los operadores arcade cuando empezaban a cambiar sus... sus monitores RT por un LCD desventajas es lenta este... es blureado eh... las resoluciones son limitadas 64480 y 800 por 600 si no mal recuerdo tal vez tiene y 24 pero no... no recuerdo bien este... y... también... solo es VGA en la salida ¿no? entonces... aquí si necesitan forzosamente este... una capturadora que lo acepte hasta donde recuerdo si les convierte el... este... el framerate pero la verdad es que nunca la he usado para capturar entonces no les sabría decir pero es una opción eh... la calidad es mala el lag es alto pero es muy barato y es funcional ¿no? o sea esto... igual y lo pueden usar a la... a la salida tiene la entrada directa de un monitor este... arcade aquí lo pueden ver ¿no? este... aquí está entra aquí este... y tiene para regular los niveles RGB desde aquí entonces... pueden... pueden hacer eso es lo mismo que los potenciómetros porque estos son potenciómetros ¿no? hay un... este... hack hay un firmware homebrew para mejorar la... 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 en esta placa tampoco la he utilizado con esto es con lo que se modifican los parámetros en... en este... en pantalla esto es entrada de componentes no es salida no se los convierte esto solo convierte este... apg ¿ok? ahora... las... ahora sí que las... los contendientes este... más actuales voy a empezar por el flamemeister flamemeister es este convertidor de este... microsoft también como los xrgb2 y xrgb3 su salida es únicamente hdmi ok... siempre es bufereada siempre 60 cuadros les da la opción de ponerle este... que eso no sea cierto este... para que puedan eh... eh... dejar el framerate como está originalmente tiene audio enológico tiene componentes tiene password de hdmi se abdetea por un sd card este... utiliza un control remoto también en xrgb3 y... su input es por este puerto de rgb que está acá ok... y utiliza este cable que viene con el xrgb ahora... este cable es jp21 si van a utilizar eroscard consigan un cable eroscard para convertirlo aquí nunca conecten nuevamente nunca mezclen pero esto solo es un... rgb hembra entonces... a esto... esto va en el... xrgb aquí ok... así... y... aquí le conectan su... rgb21 ok... o euroscard si tienen adaptador para euroscard bien... este... framemeister ventajas pues te saca directamente hdmi hace las conversiones hay perfiles para muchas consolas eh... no tiene modo para que directo no tiene potenciómetros esto se tiene que hacer este... tienes que hacer todo eso por fuera a veces la sincronía no va a funcionar si no la tienes este... eh... como se llama... si no es limpia si no es pura eh... fuera de eso es bastante buena hemos... hemos encontrado muchos arcades que nos han dado problemas por ejemplo Donkey Kong o Elevator Action Returns varios de Taito este... casi casi... todo lo que no sea este... este... muy estándar o muy cercano a los 60 Hz aunque tiene tolerancia llega a haber problemas eh... cuando la sincronía está muy fuera de spec pero tiene más tolerancia que una televisión ok... eh... fuera de eso este... pues le pueden poner el formato en dvi o en hdmi como les había dicho y el audio se los puede meter al hdmi para que hagan la captura en una sola este... dirección y este mismo sea su capturadora de audio digamos fuera de eso este... pues tiene una entrada de ese video y compuesto y los... los inputs de audio analógicos eso es... pues... básicamente todo lo que les podría decir de esta para Arcade es... es buena... esta... funciona en la mayoría de los casos pero no en todos ok... pero... pueden utilizarla con una capturadora barata y... y les va a funcionar si... si... si su límite es una capturadora tal vez esta sea la mejor opción pero Arcade siempre va a dar problemas ok... digo de alguna manera u otra vamos este... con el Open Source Can Converter el Open Source Can Converter es este... este acá... es este... un proyecto Open Source Open Hardware eh... precioso que acepta... eh... acá por acá les acepta... EUROSCART no acepta RGB21 japonés acepta EUROSCART yo por eso utilizo este cable de conversión voy a quitarlo ahorita por el momento aquí no conecten un japonés por favor acepta componentes acepta VGA ¿no? por acá... componentes y... la salida es DBI las versiones más... más nuevas ya tienen este... audio integrado esta ¿no? maneja de audio el audio lo tienen que manejar aparte... este... y se los convierte a DBI D... o HDMI este sistema se maneja todo en un control remoto ventajas cero lag puede procesar casi cualquier señal que le meta este... todo funciona muy bien tiene unos mods de escalado preciosos de enteros de 9... 960 de 1080 este... puede hacer 2X, 3X, 4X, 5X sin problema alguno en enteros maneja los Skylines el problema que van a tener capturando Arcade con esto es su capturadora no el Open Source Sky Converter ¿por qué estoy diciendo esto? porque esto no conviene... no convierte frame rate está hecho para jugar sin lag entonces lo que le estén metiendo aquí se los va a convertir a esta resolución en HDMI este... y se los va a sacar directo de la manera más pura posible y si su tele lo soporta o si tienen otro escalador intermedio que lo soporte o su capturadora lo soporta todo es perfecto ahora... si su capturadora no soporta el frame rate del Arcade que están utilizando por ejemplo el Neo Geo 59.20 o un Mortal Kombat a 54 están fritos van a estar otra capturadora ok... ahí si están a la merced de la capturadora pero fuera de eso es una maravilla para... para capturar no lo hemos usado en... en Barcade BG por la capturadora que se maneja normalmente en... en el stream y eso es preferencia de producción este... en mi canal si la he utilizado y la... pues la... seguro la han visto ok... finalmente este... dejen nada más... le pongo esto para que no se me... haga más relajo en todo lo que les estoy mostrando que este es mi convertidor nuevamente de... de Euroscarta RG21 les muestro el XPS4 que es digamos que el más raro de todos estos que están pero es sin duda el más poderoso para arcade la gran desventaja que tiene no tiene este... scanlines todos los demás que les puse excepto el GBE 8220 tienen scanlines este no este no tiene scanlines su entrada es este... únicamente por VGA RGBHB y su salida aquí lo pueden ver y de hecho es un... un modo de este... de RGBHB muy particular porque es el que se utilizaba en los monitores japoneses de computadoras viejas entonces este... pero por fortuna viene con este adaptador entonces no necesitan... que es de DBI este es un DBI y aquí le saca VGA ok... entonces no tiene mucho problema en su... en su digitalización de la... se utiliza... para lo que les quería decir perdón es que esto es utilizado para computadoras viejas esto realmente es para... capturar 68000 PS9821 este... las... X1 y les da salida en este... VGA o este... en analógico en digital en VGA o en DBI y es DBI únicamente D no maneja DBI analógico ok... este... que otros asuntos hay de configurarla puede ser un poco latosa porque tiene un modo automático que... que este... hace todo solo pero... si por ejemplo en cadena no hay que ser RGB2 a esto o sea del XRGB2 o del XRGB3 lo meten a este y de este a la capturadora aguanta todo las resoluciones que sean el framerate que sea porque esto está hecho para convertir de una variedad de framerates impresionantes pero este... pues si... es tal vez la más rara la más difícil de conseguir aunque todavía está en producción y todavía hay nuevas la combinación más... más fuerte para capturar arcade en mi opinión es un... XRGB3 que se lo saque a VGA y del XRGB3 por VGA a un XPS4 y del XPS4 a su capturadora porque esto... este... el XPS4 siempre se los va a sacar a 60 no tiene la opción de secarla en el framerate original este... porque es esto otra vez un tema porque también eh... YouTube y todas estas plataformas es difícil que les manejen en sus otros framerates y los usuarios en sus casas no van a tener el otro... el otro framerate ¿no? van a tener este... 60 cuadros en sus teles entonces... al final de cuentas esto sería lo más compatible ¿no? no... eh... no necesariamente lo mejor ni lo más sharp el OSC es lo más sharp y si te combinan un OSC con una capturadora eh... buena no van a tener mayor problemas ¿no? por ejemplo aquí tienen este... un XCapture 1 si... si combinan el este... el Open Source Can Converter con un XCapture 1 van a poder capturar lo que sea en... en... pero... en las resoluciones que les da de salida ¿no? eh... pues básicamente eso es este... casi todo lo que habría que hablar de... de esto se necesita entonces eh... pues... hacer varias cosas hechizas este otro cable que les... que les tengo aquí es un este... limpiador de sincronía es un circuito LM1881 que a veces utilizo incluso un arcade para limpiar la sincronía y convertirla a algo que los capturadoras o los este... escaladoras puedan ofrecer en mi caso nuevamente estoy a... este... a mi... a mis cables normales porque es lo que utilizo y que sea sencillo encadenar un aparato con otro ¿no? y este... de aquí salir de... de mi Super Gun entrar a... al este... al limpiador de sincronía por ejemplo ¿no? este... para eso es para lo que puede estar funcionando entro aquí al limpiador de sincronía del limpiador de sincronía voy a... al ajuste de niveles aquí y del ajuste de niveles ya entro... a la capturadora ¿no? aquí voy y salgo a la capturadora entonces... si puede ser esto además el LM necesita este... poder el LM1881 ¿no? entonces si... si puede ser elaborado y si puede haber casos en los que tengan que poner todo esto y de esto un XRGB3 y del XRGB al XPC y del XPC a la XCapture el NeoGeo es un caso este... intermedio el Frame Rate es casi casi lo único que les puede dar problemas con su capturadora si este... si ven que falla puede ser la capturadora ¿no? tendrían que probarlo en una HDTV dependiendo de los scaler que estén utilizando y tienen que tomar pues todo eso en... en cuenta no es este... tan sencillo y pues ahorita lo que sigue es que les voy a poner eh... con este... cada una de estas este... combinaciones y... bueno... pues nos estamos viendo por acá este... creo que eso sería todo una advertencia también no se les ocurra conectar este adaptador de impedancia al mismo tiempo que las bocinas de la arcade porque están modificando la impedancia y la carga... este... de la PCB podrían reventarla entonces... eso va también para... pues casi todo ¿no? hay que tener cuidado siempre verifican con su multímetro las conexiones que hicieron verifiquen que no haya cortos y este... y bueno... pues si tienen alguna duda este... pueden preguntar aquí en el canal y nos estamos viendo y nos vemos en el canal y nos vemos en el canal un saludo un saludo y nos vemos en el canal 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 que nos vemos en el canal Gracias por ver el video. 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 Gracias. 1, 2, 3, 4, hit! ¡Suscríbete! 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 1, 2, 3, 4, hit 1, 2, 3, 4, hit 1, 2, 3, 4, hit ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!